Alarquía. La alarquía como concepto representa la ausencia de gobierno y autoría, a menudo asociada con el desorden y la falta de normas. Sin embargo, en un contexto más amplio puede implicar una sociedad organizada sin características formales, por Bernardo Enao Jaramillo. El civismo y los buenos modales, por otro lado, se basan en un conjunto de normas sociales que promueven el respeto mutuo y la convivencia armoniosa. Cuando la anarquía se impone sobre estos principios pueden generar un entorno donde las normas tradicionales son desafiadas o desechadas. Esto puede conducir a un escenario de caos si no hay un sistema alternativo-objectivo para gestionar la convivencia. En situaciones donde la anarquía prevalece, los individuos pueden recurrir a comportamientos que reflejan su propio interés inmediato sin considerar un impacto en la comunidad. Esto contrasta con el civismo, que requiere una consideración activa de los derechos y necesidades de los demás. La clave para equilibrar estos extremos podría estar en encontrar formas de autogobierno o cooperación voluntaria, que respeten la libertad individual, mientras mantienen un orden social que permita la convivencia pacífica y el respeto mutuo. La incultura del avivato es una expresión utilizada en Colombia para describir la falta de valores éticos y la viveza criolla que algunos individuos muestran al intentar sacar ventajas de cualquier contexto, generalmente a costa de otros y sin respetar las normas establecidas. Esta actitud se refleja en comportamientos como el incumplimiento a la ley, la corrupción, la evasión de responsabilidades y el aprovechamiento de lagunas legales o administrativas para beneficio personal. Este fenómeno está profundamente arraigado en ciertas prácticas culturales y puede ser observado en diversas áreas de la vida cotidiana y profesional, desde pequeños engaños hasta grandes escándalos de corrupción. La avivatada no sólo afecta la confianza en las instituciones, sino que también deteriora la cohesión social y perpetúa un ciclo de desconfianza y escepticismo en la sociedad. La lucha contra la incultura del avivato requiere un esfuerzo concertado de educación en valores, fortalecimiento de las instituciones y promoción de la transparencia y la rendición de cuentas en todos los niveles de la sociedad. Los graves hechos protagonizados por un considerable número de colombianos en la pasada final de la Copa América sólo pueden explicarse señalando que se trata de un grupo de avivatos y ventajos. Ellos se valieron de todos los medios a su alcance para colarse a las instalaciones del estadio Hard Rock en la ciudad de Mayar. El perjuicio causado por ellos a la imagen de nuestro país, de nuestros nacionales, es enorme. Tras las afectaciones que se presentaron en la final de la Copa América, se acaba de conocer que la FIFA, por esos graves hechos, procederá a multar a la selección Colombia y le pondrá un castigo de aforo en el próximo juego de las eliminatorias al Mundial, precisamente en el partido que se jugará con la selección Albiceleste. Bien injusto que multen a la selección por el mal comportamiento de esos desadaptados. Y también hubo un reprochable gesto de oportunismo por parte del presidente Petro. Sabido es que la selección Colombia de fútbol ha brindado a todos sus seguidores momentos de gloria y felicidad. ¿Y qué es, por completo, ajena a la política? Pues bien, con el mayor descaro Petro, la comparó nada más ni nada menos con la primera línea, a civilización totalmente desenfocada y ofensiva. Pero eso no extraña el comportamiento avivados, corresponde a la exaltación que desde la presidencia se da a los antivalores y a la viveza, ignorando que el respeto a la ley impone ante todo, obligaciones sociales y reglas morales. Y como dice el adagio popular, el mal ejemplo cunde. Por eso en día a día, surgen escándalos por la corrupción desbordada, incontenida y tal vez incontenible que hemos visto durante los dos años que lleva de mandato Gustavo Petro. La sociedad se ha visto conmocionada por diferentes hechos de ese empleno, pero el más impactante es el de la UNGRE, en la contratación de los carotanques con los que se suponía que se podría aliviar la escasez de agua en la Alta Guajira. El agua nunca llegó. Los sobreprecios y entrega dineros con objetivos anti democráticos llevan a calificar la conducta a los funcionarios involucrados como antiética y presuntamente delictiva. Su gobierno parece hoy en día representar a la corrupción, al delito, a la falta de escrúpulos. Solo un gobierno que tenga claras nociones básicas para la vida en comunidad, de respeto, orden, autoridad, civismo, podrá combatir esa lacra social. Es claro que no lo hará el gobierno actual. Pintorita. Excelente noticia proveniente de la Corte Constitucional en punto a la misión de la sentencia C 294 MP Natalia Ángel Cobo, por medio de la cual se declararon inextricciones el número 6 en parágrafo 3º del artículo 61 de la Ley 2294 de 2023, por vicios en su proceso de formación, participación, particularmente por la violación de los principios de publicidad, consecutividad e identidad pletzilme. La norma en cuestión contemplaba los mecanismos para facilitar y enamizar los procesos de compra de tierras por oferta voluntaria. Ok.